Hola chicos, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Egg Wars Voy a intentar hacer una partida express y no porque vaya a durar poco Sino porque voy a intentar que sea super rápido el ataque a la gente, ¿vale? Venga, vamos a por los bloques, deben estar por aquí, ¿no? Sí, vale, 8 bloques, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Va algo más rápido de lo normal, o menos, parece a mí Vale, llevo un montón de bloques, lo que voy a hacer es ir directamente aquí, ¿vale? Ahí estamos, le voy a dar, mira, me voy a poner la armadura, tío Es que sin armadura está visto que no se puede vivir la vida Me voy a pillar una, es que, no, tío, no, tío, no, tío Me voy a pillar esto y me voy a pillar Me voy a pillar bloques Y me voy a pillar esto, ¿vale? Vale 30 bloques, yo creo que va a ser muy poco, ¿no? G30 bloques Me voy a hacer más bloques, tío Ahí va Vale, ahí estamos, ahí lo llevas Me piro, ahora sí que me piro a la casa del vecino Vale, 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 vale Vale, a ver, voy a intentar hacer una escalera Vale Tío, ponte, ahí estamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¿Dónde está? Vale En esa dirección Vamos Vamos, que lo tenemos No me fío de los lagazos Vale, 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 vale Me voy a meter esta manzanita Vale Y voy a intentar atacar Atacar al chavalote Vale, me pillo esto Le rompo el huevo ¿Dónde está, chaval? No Vamos Vamos Pilla, 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 pilla Has pillado, chavalote No me ha hecho prácticamente nada, digamos Como lleva la manzanita de oro Lo que voy a hacer va a ser pillar más bloques Debería pillar algo de comida Espera, te voy a pillar algún filetillo Un par de filetes, tío Más bloques Y debería pillar Mira Voy a pillar Voy a pillar Voy a pillar Directamente el pico diamante ¿Por qué? Porque Lo voy a necesitar segurísimo Y voy a pillar Manzana de oro Vale Lo que voy a hacer va a ser Irme directamente Me llevo este oro Uf, 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 uf Irme directamente A la casa del siguiente vecino ¿Que dónde está? Está por allí Vale A ver Madre mía Me va a ver 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 Ostras, pues no me ha visto Pues vamos para allá Tito 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 Soy el rompehuevos Más feliz Que hay por aquí Vale, 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 vale Vale Me como la manzanita Voy a saltar Espero que no me la quee Madre mía Ostras Y su huevo Y su huevo, tío Vale Voy a por él Tira para abajo Tira para abajo Tira para abajo Ole Chaval Madre mía Pero que bien Pero que bien Chavales Me voy a comer No necesito filetes Si Ahora en cuanto me suba La vida Necesitaré filetes Voy a necesitar una espada Mucho, mucho Pero muchísimo más potente Como era la espada de La espada de metal Eran 16 Madre mía 14, 15, 16 16 Me voy a pillar la espada metal Ahí está Lo llevas Me voy a comer un filetito A mi huevo Que le den La verdad Parece ridículo Pero sí Y le voy a meter Espérate Que no oigo a nadie Venir Vale Le tengo que meter Ostras Me acabo de quedar en blanco Tío Necesito Filetes Por lo menos dos Vale Ese sería el mínimo Para esta partida Express Mira Me voy a pillar Estos Estos oros Me voy a pillar Más bloques Y Ahora me voy a pillar Manzanas de oro Vale Ok Para la próxima Para armaduras Bueno Para armaduras Que necesito diamantes Sabes Es que no me interesa Un filetito Mira Me voy a hacer otra manzanita Ya me estoy Estoy tardando demasiado Ya Así que lo que voy a hacer Va a ser Comerme una manzanita De más Para ya ir Bastante chetado Y lo que voy a hacer Va a ser Mira 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 Toma 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 Vale 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 Vamos a por este No me fío Ni un pelo de la gente Porque a estas alturas Deben estar No chetados Pero si bastante bien preparados Ostras chaval Que me piro Vale Me la voy a juzgar un poquito Vale Vamos Vamos Estar aquí con el hacha Tío Ostras Ostras ¿Dónde está este hombre? ¿En serio? ¿No estar aquí escondido? ¿En serio? ¿En serio me lo estás contando chaval? Bueno Pues nada No, no Si es que tiene que estar escondido Seguro Mira Pues como no me ha prestado Batalla Lo que voy a hacer es Hacer esto No pierdo el tiempo ahí Creo que no me puedo chetar Ahora mismo con armadura Porque necesito Es que necesito diamantes Tío Vale Madre mía Que se me van los botones Vamos 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 Si me dan Si alguien tiene un arco Ahora mismo Pillo O sea Pillaría Me tiraría Pero vamos Ostras chaval Ostras chaval Ostras chaval Creo que puedo llegar directamente O sea Este me lo ha puesto Dios Ostras Vale 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 ¿Dónde estás? Vale ¿Pillaste? Madre mía Pero que bien Pero que bien se lo está haciendo el señor X Chaval Dame todo esto Chaval Espero que no venga nadie No sé si viene alguien Yo me voy a meter aquí Directamente Me voy a meter este filete Y me voy a meter una manzana Porque es que Voy de sobra con el oro chaval Voy de sobras con el oro Vale Ese va a ser el siguiente He visto a alguien ahí Se me ha hecho ver a alguien Pero no No, 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 no No hay nadie Lo que voy a hacer es más manzanas Es que me sobra tío Me sobra el oro A ver A ver Por favor Métete la manzana Por si acaso viene alguien ¿Vale? Y lo que voy a hacer es Un par de filetes Vale Esta va a ser la estrategia ¿Vale? Un par de filetes Chaval Y más bloques Me voy tío Me voy Ostras Madre mía Espérate Espérate Voy a coger este oro Espérate Porque Vale, vale, vale Creo que lo tengo Vale Lo tengo aquí Vámonos Madre mía Creo que hasta el momento Puede ser una de mis mejores partidas De Guards Bueno, una de mis mejores sí es Pero la mejor Ostras Ojalá que sea la mejor Vale Vamos 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 Ostras, chaval No, 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 no No, 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 no No me digas que tiene Obsidiana por todos lados Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lo voy a intentar romper Lo voy a intentar romper Vamos 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 Vale Me voy a meter el huevo El huevo, digo La manzana Voy a por él No Es que creo que no debe de estar ni aquí No está ni aquí, chaval Ese está de expediciones Vale Aquí no está, ¿no? Porque aquí no estás Pues lo voy a averiguar, tío Ese tío Verá, ese me la va a jugar ¿Sabes lo que me va a hacer? Seguramente esté por ahí escondido Y me vaya a disparar con el arco La verdad, chicos Es lo que creo yo, ¿eh? Vale El camino es este, ¿no? Ostras, que está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí Vale Vamos Tío Tío, es que tiene el hacha Ostras Qué pillamiento, chaval Oh, es que me ha quedado medio corazón Me voy a meter todas las manzanas Pero ahora mismo Del tirón, del tirón, del tirón Del tirón, del tirón Del tirón, del tirón Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, chaval Cogemos más manzanas Como veis, ese tío ya Iba chetadísimo de diamante Ostras Voy a coger A ver Creo que necesito oro para algo Pero ahora mismo no caigo para Loki Vale Mira, no voy a esperar Es que llevo muchísimas manzanas ¿Y para qué quiero yo? ¿Para qué quiero menos? Para aquí Mira ¿Sabes lo que voy a hacer, tío? Como voy de sobrado El pico Ostras, tío 24 No, pues mira Voy a reservar Voy a reservar Y lo que voy a hacer es Irme directamente A ver Me ha parecido escuchar algo Vamos a ver, tío Vale Se supone que se lo ha matado Ostras, tío ¿Habéis visto lo que yo, no? En el puente aquel Vale Madre mía De mi vida Diamantitos Aquí Esta va a ser mil Ostras, nivel 3, chaval 5 por 4 20 Con 20 diamantes Me pongo la armadura, ¿sabes? 16, 17, 17, 18, 19, 20 Vamos, 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 vamos 20 diamantes de armadura de hierro Y después Son 8 más Para el arco Y después llevo Lingotes de oro Para las flechas Perfecto Voy a intentar ganar esta partida, chicos Vale, necesito 28 28 diamantes 28 Y son 8 Y son 12 Para el arco Con 9, 10 11 y 12 Y tendría arco con retroceso Vale Vale, chaval Vale, chaval Vale, chaval Vale, chaval Cojo esto para los bloques Esto, pues Tiene huevo roto Ya lo sabemos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale Y me quiero hacer Mira, me voy a hacer Una cosita Ostras Dos cositas No podemos fallar, eh Vale Vale, vale Espera, espera, espera Que estoy haciéndolo mal Esto es la pechera El pantalón y las botas Vale Vale Ahora tengo que hacer El arco Con retroceso Retroceso Vale El arco con retroceso Que me lo voy a poner Aquí Vale Para ir chetadísimo Y ahora tengo que hacer Las flechas Las flechas Las flechas Que son Aquí Vale, chicos Ok Perfecto 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 Esto fuera Eh Ya está, tío Ya está Ya está Me llevo esto Me voy a hacer más manzanitas Porque es que me van a hacer falta No, no, espera A lo mejor me hacen falta Para flechas, ¿sabes? Lo que quiero decir Eh Ahora mismo voy chetadísimo Vale, pues no me queda otra que hacer puente para allá ¿Sabes lo que quiero decir? No Vamos, vamos, vamos Este es el problema Ostras, tío No, tío El árbol Pues lo que voy a hacer Romper esto un poquito Es que no me gusta Verás No, no Tío Es que el arco Ahí hay un problema Lo que voy a hacer es así Vale Y ahora voy a hacer así Ahora sí que sí Y ahora sí que voy a hacer así Pa, 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 pa Como alguien tenga lo que yo ahora mismo No, es que es segurísimo Vale ¿Dónde está el hielo, tío? Debería irme para el medio Porque aquí lo que estoy haciendo es jugándomela ¿Dónde está el hielo? Vale Me la voy a jugar, tío Me voy a ir isla por isla Ostras, ¿sabes lo que no he hecho? Bloques, tío Vale Este no es el hielo, ¿verdad? No, tío Este no es el hielo Necesito bloques, tío Ahora mismo voy a por ellos Vale Odio, odio las puertas estas de jugar, tío De villaje Vale ¿Qué necesito? ¿Qué he dicho yo que necesito? Bloques Bien Filetes no he gastado Por lo tanto Cogemos el oro Hacemos más flechas Es que ese campero Eso es un Bueno, a lo mejor Estoy aquí hablando A lo mejor no es un campero, ¿sabes? Vale, tío ¿Dónde debe estar? ¿Dónde puede estar ese hombre? Tío, espero que se retire Si no se retira, pues Pues ¿Qué te voy a decir, chaval? Tío Madre mía Es que la gente Se pone a que construir, ¿sabes? ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Ostras, tío! Que mentiro ¡Ostras! Vale, chavalote Vale, 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 vale ¿Dónde estás, chaval? ¿Pero por qué se esconde? Es que ese tío no ha roto ni mi huevo, tío Es que los dos estamos ahí A ver quién se encuentra, quién Tío, no me fío de los lagazos Como el otro día Este tío que se dedica a romperme los puentes, ¿no? ¿Qué? ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Qué puto campe... ¡Ostras, tío! ¡Mela! ¡Qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto! He sido muy tonto He sido muy tonto He sido muy tonto, tío Impresionante, tío Es que estoy aquí Es que me entretengo hablando y... Joder, me acabo de cabrear, tío Bueno, yo creo que va a tardar un rato en venir, ¿no? Tío, los diamantes El arco con retros Tenía todo para ganar, tío Y solo es un chaval Un chaval, un 30, chaval Voy a ir a por él, tío La partida no quiero que sea tan larga Me voy a hacer bloques Voy directa por él Y me voy a hacer la manzana, tío ¡Ostras! Que no, chaval Acabo de cagarla Necesito el pico diamante, tío Necesito 10 10 diamantitos 5 Madre mía A esperar Mira, mientras llego y que no llego Me hago los diamantes, ¿sabes? Tío Es que muchas veces Me obsesiono yo con no caerme Y claro Así, pues lógico Que me quede ¡Venga, vamos! Venga, venga, venga Ya tenemos los diamantes Para El oro para hacer el pico diamante Venga, dame esto, hombre Deja de tontería Tío, no, que Le hago sin quererla, ¿eh? Vale, hacemos esto, esto, esto Venga, va Me llevo esto Hacemos puente aquí ¿O qué pasa? Tío, es que ese hombre ¿Dónde cojones está ahora mismo? Vamos a ver Vale, vale, vale Tito, 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 tito ¿Dónde está, hombre de Dios? ¿He escuchado bloques, tío? ¿O ha sido mi imaginación? me voy a hacer la espada, ¿cuánto? vale creo que eran 14 o 14 18, 18 creo que son de oro, o 16 16 miradlo, allí acabo de verlo, ¿lo habéis visto chicos? espada de hierro, vale, perfecto y bloques, por favor bloques ostras, que no tengo armadura, ¿sabes? vamos primo vamos primo está aquí dentro el chavalote ostras, pues le voy a pillar al chaval le voy a pillar le voy a pillar ¿dónde está? ¿dónde está chaval? mira, mira, mira el primo ese, ostras, pues me voy a subirle chaval vamos va a romperme el huevo, ¿sabes? es que, claro, ha pasado de mí el cabrón es que es mala gente vamos ha roto mi huevo y ahora pues yo quiero romper el suyo, ¿sabes? vamos vamos ostras, chaval vamos a ver espero ostras, este es su huevo no, tío no es su huevo no es su... me ha engañado me ha engañado, tío me ha engañado, me ha engañado, me ha engañado me ha engañado va a venir para acá vamos vamos tío ¿dónde puede estar ese hombre? o sea, su huevo, quiero decir vale, aquí tampoco está el huevo madre mía, ese hombre se ha corrió las mil millas pues necesito uff, necesito bloques necesito bloques, chaval vámonos a ver por aquí he venido no he venido madre mía ostras, tío por aquí he venido vamos madre mía yo por lo menos me mojo más que él creo, ¿eh? madre mía a ver vale, bien perfecto a ver, tío necesito mejorar un poco lo que es mi ubicación en cuanto a X-Wars y demás porque es que de verdad no sé por dónde he venido por dónde me he ido yo creo que saqué ya de allí tío, estoy súper perdido ahora mismo, ¿eh? si alguien tirase puente para el medio hostia, es que no veo puente para el medio, ¿eh? ¿dónde está ese tío? tú vean es que he tenido que campear antes mucho más ostras, tío 20 minutos de partida no me lo puedo creer he tenido que ir a por él antes he tenido que ir a por él antes venga, pues le voy a esperar por aquí, tío vamos, de esperar no, sino buscar voy a ir directa por él mientras tenga su huevo pues tampoco hacemos gran cosa, pero pues nada, tío mira, lo que voy a hacer es irme irme por aquí seguir seguir el mismo camino que llevaba antes ostras, que me caigo seguir el mismo camino que llevaba antes porque si no si no, verás tú vale, sigo por aquí ahora creo que no había puente para la otra isla lo cual me dice que podría ser la suya podría ser la suya vale, chaval ahí hay un puente vale, vamos por aquí vamos, tío vamos, tío vamos, tío vamos, tío vamos, tío vamos, tío vamos, vamos tío es pedazo de zona, ¿no? vamos ¿dónde cojones estás, tío? ¿dónde cojones estás? ¿dónde cojones estás? a ver tío, ¿dónde está? es que me va a matar de aburrimiento, tío vale, vale, vale vamos vamos, vamos, vamos puede ser esta aquí hay muchos diamantes, tío vamos no, esta no es, tío esta no es a ver, diamantes llevo 10 mira, por lo menos me voy a hacer la lo que es la pechera ostras, tío acabo de cagarla acabo de cagarla acabo de cagarla acabo de cagarla vale me voy a hacer la el pantalón el pantalón traca, 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 traca el pantalón y las botas traca, 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 traca el pantalón y las botas pantalón pantalón, botas pantalón, botas vale vale, 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 vale me voy a hacer manzanas y si puedo me hago el arco ahora ostras, que no tengo flechas, chaval ostras, que no tengo flechas, chaval donde está este tío es que ese tío vamos a ver míralo, míralo, míralo lo veis, está rompiendo está rompiendo puentes, tío es que es ridículo, tío voy a ir a por el tío no me espero más os lo juro, os lo juro es que ese tío ¿sabes lo que va a hacer? me va a romper puente me va a romper puente ¿sabes? vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos tío, me he quedado súper enganchadísimo tío iba a pillar es que iba a pillar ese tío iba a pillar ese tío bueno, chicos pues espero que os haya gustado mucho darle me gusta suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima no faltéis chocada bueno, chicos he tenido un error en la grabación no sé si se ha escuchado pero darle me gusta si os ha gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima chocada un saludo abn abn 4 9